La procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso afirmó que ya se trabaja en una reforma de la ley sobre el delito de trata de personas. La funcionaria judicial expresó que la nueva procuraduría está comprometida con dotar a la República Dominicana de una ley más abarcadora, sí, adecuada a estos tiempos. Eso dijo padre eterno, una de las pocas. La trata de personas, ustedes saben que es un delito grave. En la República Dominicana se está en este momento en una discusión de una propuesta que se ha hecho para la modificación de la ley de trata. En vista de que ustedes saben que prácticamente ya la ley va a tener 20 años, la que tenemos vigente y en 20 años los delitos van cambiando, las nuevas modalidades de la delincuencia, el cibercrimen, el impacto de la pandemia, ha hecho necesario una nueva ley para combatir este terrible delito que se considera porque lesiona tanto la dignidad de las personas como la esclavitud moderna. Desde el Ministerio Público y la gestión de la señora Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, estamos comprometidos con impulsar la reforma y con dotar a la República Dominicana de una nueva ley mucho más abarcadora y sobre todo que no considere a las víctimas como un objeto o como una parte pasiva del proceso. Y por eso es tan importante y agradecemos a participación ciudadana impulsar una actividad como esta.